¿Qué tal mi gente de Studio 92? ¿Cómo están? Directamente de Cali, Colombia. Yo tengo la grado, tengo el honor y la responsabilidad de estar con el gran Mike Bahía. ¿Qué tal? Uy, me encanta que digas Cali, porque definitivamente ando por estos días muy caleño. Yo soy de una ciudad de Colombia que se llama Cali. Y Cali, me imagino, porque por lo cálido también, ¿no? Porque hay sol, se ve lindo también. No he tenido la oportunidad ahí, pero me gustaría. Hay una canción muy famosa que dice Cali, pachanguero. Esa canción dice Cali, pachanguero, porque Cali es una ciudad de mucha fiesta, de caliente, de buena energía. Uy, tenemos que ir entonces, de todas maneras. Bueno, vamos a hablar de Lala. Lala ha sido la canción que ha estado cinco semanas consecutivas en el primer puesto de nuestro ranking semanal. Obviamente, el autor, compositor Mike Bahía. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente eso? En verdad a nosotros nos encanta la canción. Si puedes animarte a cantar un cachito. Por favor. Baby, yo con nadie me siento como me siento contigo en la cama. Hace conmigo lo que quieres y aquí me tienes muerto de las ganas. Parceros de Estudio 92.2. Les voy a decir una cosa, una verdad. Esta canción no la compuse yo. Esta canción la compuso mi amigo Obvio de Drums junto a otros dos parceros que no son famosos, pero que les agradezco por haber hecho esta bonita canción que me una a ustedes hoy. Qué lindo, porque en verdad trabajar en equipo, trabajar en conjunto, obviamente, es mucho mejor porque la vibra llega a más personas y de manera mucho más compartida. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal te trata Perú? Has venido muchas veces aquí a enseñarnos tu música, que es tan hermosa. Pero esta vez, ¿cómo ves a Perú diferente? De repente, ¿tienes algo que rescatar? Sí, estoy muy contento de regresar. Llevaba ocho meses dándome ese espacio de no venir al Perú, precisamente por un procedimiento que me enseñó muchísimo. Y hoy me pongo esta chaqueta. Hoy vengo aquí porque vengo, primero con mi visa, feliz de tener mi visa. Y segundo, aportar, a dar mi granito de arena, a dejar un poco aparte el tema de listos, sencillos, música, todo. Vamos a celebrar hoy Teletón. Quiero agradecerles, llevo desde el 2014 robándoles energía, robándoles amor y hoy quiero venir a devolver un poco de eso y aprender de todo lo que me ha pasado este tiempo. Buenísimo, igual mañana nosotros como Estudio 92 vamos a estar en una cabina de radio en la Teletón y esperemos que de repente te callas un ratito para compartir este motivo tan bonito. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Y de verdad que sea un motivo para juntarnos, para de verdad dejar el celular al lado un rato y pensar un poco en nuestros compañeros, los que tenemos al lado, que son parte de esta bandera. Para que la bandera sea bonita, tenemos que meterle todos. Qué lindo, qué lindo está esta polera de Perú y yo también tengo un pequeño regalo de PartyStudio 92 que espero que te guste. Un pack. Vamos a ver, vamos a ver. Para que hagas un unboxing ahí. Vamos a ver. A ver, a ver qué tenemos aquí. Uy, espérate que voy a sacar este que está muy duro. Ah, ahí está. Mi cuadernito, mi cuadernito. Bueno, aquí tenemos mi cuaderno, aquí voy a escribir canciones. Ahí está. Primero, algunas cuentas, listas de mercado. Que faltó huevo, que faltó pan. Ahí está, mira, para que no compres bolsas es una bolsita que para que no... Bueno, ya que estamos hablando de la lista del mercado, aquí voy a echar el mercado. Mientras te vas cantando algo de reggae, porque esta cosa dice reggae. ¿Dice reggae? Dice reggae ahí. Un buen mar de fondo. Don't worry about a thing. O mejor dicho, estas manes tienen claro los buenos regalos. ¿Sabes qué? Eso es muy inteligente, darle buenos regalos a la gente. Ah, eso me gusta. Porque te incentivan a tener buenos hábitos. Esto es un muy buen hábito. No lleven bolsas, no lleven bolsas. No lleven bolsas. Listo. Y ya por última tenemos unos audífonos. ¿Esto qué es? Ay, la unboxing, me encanta. ¿Qué es? Unos headphones de Estudio 92. No, este mal está muy pipí. Para escuchar la la, obviamente. Bueno, aquí me voy a ir en el avión. Ahí está. Estudio 92, muchas gracias. Estos se doblan así. Sí, ahí está. Les voy a decir algo. Bueno, voy a usarlos. Los voy a usar en mi gira, que voy a estar en Los Ángeles. En Las Vegas, perdón. Voy a estar en México. Voy a estar en Colombia. Y cuando nos termine de usar en mi Instagram, se los voy a regalar. Oh, qué lindo, qué lindo. Entonces, conectados con mi Instagram. Ahí está. Arroba. Ahí va. Y lo último. Para eso, la verdad que en Lima está saliendo. Tenemos unos stickers increíbles que van para mi patineta. Tengo patineta, los que no saben. Este es para firmar autógrafos que me estaba haciendo falta. Del cuaderno. Ah, este es para la lista del cuaderno. Vea. Son unos souvenirs muy bacanos. Y mi gora. Y ahora que está saliendo. Ahora que está saliendo suelcito. Espérame, dos pesos, dos pesos de flow. Démosle dos pesitos de flow. Ahí está. Cuen, 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 cuen. Tan, 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 tan. Listo, ya quedó. Vamos a ver. A ver. Ready to go. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Mike, vamos a ir despidiendo este video porque sé que tienes que cumplir con otras responsabilidades, con otros compromisos. Y quiero que le mandes un saludo a toda la gente de Estudio 92. Y que invites obviamente a escuchar todas tus canciones que obviamente suenan en Estudio. Y que sigan como poste número uno en Lala. Muchachos, gracias por hacer ese sueño realidad. Ahorita me voy a contarle a mi mamá que Lala está en número uno cinco semanas consecutivas. Gracias a ustedes. Viene nueva música. El 15 de noviembre lanzo mi primer álbum, Navegando. Y ahí van a escuchar canciones como Lala, Serenata, Esta Noche, Quédate Aquí. Pero sobre todo, Detente, mi nuevo sencillo junto a Danny Ocean. Uy, qué bueno. Justo hemos estado con Danny Ocean la semana pasada también. Y ayer también fue un concierto. Sí, ayer estuve con él. Ayer me puché mi capucha. Estaba ya como un fan gritando. Ve, si era fan de Danny antes del show, después del show soy más fan. Más aún. Así que si no lo han visto en vivo, vayan a verlo. Qué buena onda que tiene Mike Guaida. Muchísimas gracias por estar con nosotros con Estudio 92. Y obviamente rompela como siempre aquí en Perú. Muchas gracias por el espacio. Amigos del Perú, los quiero mucho. Y aquí un poquitico agradecerles tanto cariño.